Bye, continuamos con un nuevo video Viejo que hagan las cosas Y ese duende es un aliobo ¿Cuál duende viejo? No, ya me voy a ver tu traje Pero traigo mi camisa rosa No combina el negro con el verde Viejo que hagan las cosas que andaba haciendo Que hagan las cosas que andaba haciendo Ah, modelando andaba Ah, modelando Es que mira, no te combina el rosado con el verde Bien combina No, no combina Wendy, estamos iguales A ustedes si viene bien combinado No hombre, yo digo de la pata Tengo mosquitos ahí vos Me voy a ver en el mar Me voy a ver Dos rojas Recibo, mira a ver Mira a ver cómo haces con las clases de mano Y mañana? ¿Y mañana? ¿El día? ¿Mañana es el día? ¿Cómo haces? Me recortaba, amigo ¿No es que tenías que ir? ¿Ah? Me recortaba 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 Si puede poder mover Flexionar así Y puro tamales Amaneció Hay más que Ah, pero para el izquierdo es que necesitamos la más fuerte para el clutch Ah, sí El otro fue el acelerador Ah, sí Y porque este Ya es crílin Ajá ¿Ya es listo ya? Ya, listo o fue? Como tranquilo Ya, yo con pocas energías Esta vicha ¿Qué está pasando pues? ¿Con qué le va a dar ahora? Guau 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 y ahora ya no puedo ahorita porque junta con que le va a dar con huevo para más esta bichana encendida como varios con huevo bueno ya no tenemos que ir chicos a las 7 de la mañana en punto dijimos que tenían que venir listo no hacerse 30 de aquí como que no pueden y tienen ayer 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 se unieron el equipo rosado y el azul allá en la presa en la noche allá estaban haciendo negocio y le decía si me da ganar un punto yo te voy a dar una gran mascada ya que ella le decía si vos me da que te gane ya sabes lo que te voy a dar le decía ah pues hubo allí es un negocio así no me gusta a mi porque no me hace perder pero la negocio es bueno si si vos bueno va si yo ya he hecho de esos negocios y es bueno ya he hecho de esos negocios Katherine que pues están calladas que le pasa al día de hoy de sueño de sueño era el que no durmió y descansó suficiente ayer es porque no quiso hasta yo me fui a dormir una hora allá a la presa luego me regresé acá me dormí temprano dormí más que nunca por haber ido a comer tanto si no a mi no no comer prácticamente nada ayer si me hizo daño porque ayer es que no había comido miren no había comido todo el día y ahora Libania había a quien a quien no es la camisa es la camisa la guerrera va ganando hasta hoy amén aleluya sabe con el equipo que va bien no guerreros si ay ay el equipo de mi mejor amiga que me llevan la melisa ah 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 la melisa la carne bueno la carne no es mucho más pero ay amigas el equipo el equipo el equipo estoy representando miren y vos crees que van a ganar el día de hoy yo digo que no se no puedo decir así yo solo voy a ganar porque no voy a hacer ajá estemos mal entonces yo pienso que es de echarle ganas y primero dios nos vamos a llevar al primer lugar ok ayer y vos crees que van a ganar el día de hoy si el campeonato el campeonato mundial es positivo uno ok acabo de decir una llamada de Roberto Cepeda viejo que dice Roberto Cepeda de veras que hay que llevar el pan de Roberto Cepeda y mire me dice mira sapo cero me dice grande que le dije yo tendes que ganar piste a mi tendes que ganar porque estaba amenazado papá si y mire viejo yo anoche solo llegue a la casa y después de que me comí las pizzas ahí con ustedes viejo solo me arrepenté y me quedé dormido a la casa tuya ajá y ya ya te vas a quedar ahí yo me iba a quedar pero ya no pude llegar así me quedé ya así me quedé ya en tu casa si osea regresaste a tu casa te dormiste ya ajá ya a las 5 y media me desperté y ya no 9 horas yo también yo en la hamaca ahí a la vía a la piscina me fui que el bichito se quería bañar y me acosté y ya no me levanté es que es la hamaca muy rica para vivir si solo me había quedado si solo yo y el chile estaba pero mi javi aún estaba porque yo pasé por ahí por la cuadra a todos lados y nadie había ahí dije yo dejaron solo la hamaca aquella que hace como que es este como que es redes y cuando yo y la abajo quedaron entonces el ruido de la cuadra cuando vos te veniste y empezó a hablar yo para todos lados saco si aquí no hay nadie dios y me fui iban solo a Ouija y a una colchoneta estaba Ouija ya ajá y a nadie este cambiándose pusimos las colchonetas y como te mando un mensaje que me apagaran la luces pa apagamos las luces nos pegamos unas chuladas dormidas hasta como a las yo desperté como las tres yo desperté como las 3 no como las tres a orinar y de allí este y yo iba a Lipe Lipe todavía estaba dando vueltas estaba allá pues no se hagas aquello ¿y el piso después? si no hay algo que comer pizza el guapo le veo mira que tengo teniendoADos de Pizza pero que me fui para abajo cuando llegó allá le mandaron un mensaje viejo aquí no hay pizza es que como llegó la vida de silvia y entonces lo voy a traer ya así a no y estamos hablando después lo que ha quedado como dos pedazos si había para atorarse un montón de pizza yo ni sabía que estaba acostado y la silvia llega a la ventana yo como no se ve para pero yo le decía si le levantaba la mano y yo mira a ver vos hacerme compañía vamos a comer pizza no ella no comió no ella dice que no está cenando no tenía hambre lo que pasa que fue para ir a espabilar porque como le dijo ya si va que va a haber pizza porque supuestamente la gladi le hizo comido aquí le dijo al ratito llegó y no vino entonces ya si le dijo que ya iba a ver pizza y le dijo vaya y voy a llegar algo así y luego para seguir una cuadra y va y iba saliendo del baño le digo es maitra vámonos a comer pizza y entonces vaya voy a ver medio y entonces dice que dijo ella estos van a pensar que me estoy haciendo lo arrugada voy a ir solo por no hacer lo que no quedar mal y por eso fue pero ya no tenía hambre pero la hija a la pequeña que había quedado ahí dormida que le llevó un pedazo de pizza que llegó de último que era lo que viajaba por el hoy hoy venía todo chiquito la mañana le dije te me va a bañar y te me resura ese bigote bayunco ya es mira diferente y me dijo vaya me voy a poner guapo ahorita medio si a las cuatro y medio nos venimos para que fuera a cambiar y todo si a las cuatro y medio nos venimos de abajo si aquí andaba abriendo el portón de lino ayer a las cuatro y medio igual pues me dice este maito no abierto y a las cuatro y media que yo no más salgo de esa puerta que está ahí va y yo siento el gran vapor en la mañana a las 4 o 5 de la mañana hoy sí yo dormí como cinco a las noches bien a gusto yo a mí como seis o siete bien yo también el cuarto bien helado fue el aire yo pero digo que la que no durmió bien anoche porque de verdad no quiso y porque estaban tarde ajá por eso fue de verdad no quedó no se a las once me dormí que dice el expulsado como anda de ánimo el palo de mango le espera no es de mango el palo de nobles yo hay pal de nobles no quedo todas las pales ningún perdedor ya llegué entre los dos tengo más tumbado ya todo tranqui ya todo tranqui camisa nueva actitud nueva también me descajaron el bucho también es que estaba viendo el video yo el video de abajo yo me estaba de reír y reír pero ahorita vamos a ver bien el video vamos a ver quién va a pagar las camisas rotas y el otro año estoy pensando hacerlo pero sin camisa porque las camisas son las que sufren yo estaba gritando cuando estaba gritando cuando estaba gritando y fíjese que sabe quién era la culpa de las camisas las bichas porque las bichas de las camisas agarraban yo no sé por qué se enfocaban tanto en jalar la camisa si yo en ese momento la camisa ni me cortaba sin misión era los viejos que no dejar que subiera cuando la normal un momento que había subido las tablas y no en la camisa si y así fue también la catering ya había subido casi de un solo de la camisa la daron yo le dije al diablo calmaste porque la norma fue cuando le jaló el pelo y ya yo digo que el otro año fuera bueno es que hay que comprar una camisa verde de méxico no llevar otra camisa del color de yo pasé que no sabía que color te va a tocar no para el otro año no sabía que color te va a tocar no lo hablo no camisas no camisas os y dale pues pero vos la vas a apagar a ver que me llegan a donde mi me dijeron ahí abajo está andando duro el sapo con el diablo que le dije yo si son amigos como van a agarrar y salía aquella de metiche queriendo levantarte tu solos yo no puedo si no me aportaba que tenia la pata a cuino es que para metida no te diga no me diga Pero fue un ambiente traumante ver eso, yo dije no quisiera estar ahí, porque mire, hubo un momento en el que todos luchando ahí abajo va, pero ya después hubo un rato en el que a Chile hacían, va a creer, no, tampoco, ya, exagera, va a creer, te lo juro, te lo juro, te lo juro que a Chile el único marido aquí fue Julio, ya no aguantaban hasta que habían quedado quietos por un rato, me dice la Angie, mira, gran codazo, no estudiamos quien te pego, y me dice que el mismo equipo Ah, pero si vos llegaste demetida a meterle más leña al fuego y el equipo que tiene que luchar pero cada capitán es diferente igual yo yo soy de meterle más capricho que está la pobrecita la niña venga no pasó a la actitud tiene que ver obviamente si van ayer con ella me va a poner y creen que voy a poder bueno